¡España, amigo! ¡Liberta, señor, amigo! El pasado 17 de junio, el gobierno de España decidió abrir el puerto de Valencia para acoger a las personas a bordo del buque Acuarios. Fue una decisión excepcional, que esa decisión fue, ante todo, una llamada... ¡España, el final de la ciudad! Yo no estoy a favor ni de los vetos, ni estoy a favor de las fronteras. Esa decisión fue, ante todo, una llamada... ¡Volta, bolsa, bolsa, bolsa! Esa decisión fue, ante todo, una llamada... ¡Volta, bolsa, bolsa! ¡Volta, bolsa, bolsa, bolsa! ¡Volta, bolsa, bolsa! ¡Volta, bolsa, bolsa!